Yo me acuerdo de ti Lo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos pero nos buscamos pa' chingar Mami, eres tú, mi perfecto, ma' La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme, baby, si dejo con él Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo aunque mi cuerpo sabe que el tuyo está cerca Dime si lo podemos ver, lo podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes de pular la pared Cuando te devoraba contra la parada Tú gritaba y te echó un río, es bebé Tú quieres encima de mí, otra rúa Soplando tus y bebiendo amor Me dijeron que te sientes sola Que desde que te digo no te enamora Que sola conmigo lo mataste al coro Y que te moja cuando se de la emisora Welcome, 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 bienvenida a mi mancha Un beso por el cuello y pa'l lado ese garzón Fumando kush Tendendo un par de ganchas Mueve ese culo como lo mueve en el napcha Dale pa' atrás, to' con el rap Dándote cabela como tú lo quieras Te lo comento ahora Sé que duele pero no voy a parar Fumando kush kush, dos ganchas Mueve ese culo como lo mueve en el napcha La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme, baby, si debo cogerla Sé que de nuestro amor ya no queda nada Solo que mi cuerpo sabe que el tuyo te acerca Dime si nos podemos ver, nos podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes de pa'l en la pared Dime si lo quieres hacer y si puede ser Completa te quiero comer, haz de tu cel Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo, baby, tumba a mis rivales Baby, lo que tú quieres hacer lo podemos hacer Completa te quiero comer y lo sabes bien Mientras lo hacemos tú me pides que no pares Por ese culo, baby, tumba a mis rivales Me llama pa' que el día de siempre lo hace así Si se pasan las tres tres media hasta aquí Yo soy su yo, quería mi Harley Quinn Ella no está pero vive metida en el gym, yeah La próxima salida es pa' tu casa Respóndeme, dime si debo cogerla Tú no y a ti te tienen amenaza Si te toca yo le declaro la guerra La próxima salida es pa' tu casa, bebé Como yo te lo meto a ti nadie te mete Mientras lo hacemos me pides que no me pares Por ese culo, baby, tumba a todos mis rivales Dime si no podemos ver, no podemos ver Aunque sea una última vez Dime si lo quieres hacer, lo quieres hacer Como antes te fue en la pared Dime si no podemos ver pa' volver a hacerlo Si este fuego se apagó, pues vamo' a prenderla Necesito echarla dentro de ti Yo sé que te acuerdas como te venías tres veces Ey, jornita, ey, en los muebles Tú no me perdías, wey Mi nombre tú te pasabas gritando Hoy soñé contigo, me levanté pensando Yo me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Yo que un día tú y yo fuimos Ella brincando encima de mí Casi todos los problemas resolvimos Pero todo llega a su final Lo que empezamos no pudimos terminar Nos odiamos, pero nos buscamos pa' chingar Mami, eres tú, mi perfecto, man Red Brown, Alejandro Kevin Rondon Kevin Rondon KR, baby Alega el color Mr. Nice God No hay competencia, baby Mr. Nice God Duars Entertainment Hola, Sensei Yo sé que esto extraña la roce en El Lambo El Rani El Porsche La Caddy Como te lo metías En la finca de Cali El Lambo El Rani El Porsche La Caddy Como te lo metías En la finca de Cali Alex Gargola El Monco Lo metías Ellas El duro Test